Te damos la bienvenida a una nueva cápsula de Proforma TV. Gracias a Proforma, a Cernamec y a Cense pudimos llevar a cabo con las cualidades que tenemos. Las mujeres creo que efectivamente pueden hacer un muy buen trabajo. Era de esperarse de que las mujeres vayamos abriendo camino en tareas que siempre han sido de los varones. Gracias a Nueva Sur estamos acá haciendo este curso de perfeccionamiento de gafetería básica, la cual fue bastante interesante y con ganas de seguir perfeccionando nomás este oficio. Rubros tan masculinos como esto, que es el área de gafetería, que hoy día se extienda para personas que se quieran capacitar mujeres, la verdad es que es una oportunidad. Las va a ayudar a mejorar la calidad de vida de sus respectivos núcleos familiares.